Bueno señores, vamos saliendo de aquí del parque principal de Anserma, ya le he tomado unas fotos bien bonitas Ya me he tomado las fotos de Rigar, es un pueblo muy bonito, pueblo no, no lo llamaría pueblo Es un municipio muy muy bonito, me ha agradado, me ha gustado mucho por lo menos la entrada, sus callecitas, sus casitas con balcones bien coloridas, muy colonial La iglesia, la catedral, no sé si será catedral, una iglesia muy bonita y vamos ahora a recorrer este municipio Bajamos por la carrera quinta de Anserma, departamento de Caldas Por la que bajamos era la carrera quinta, entonces le doy continuidad a la carrera quinta hasta donde me dé Es un pueblo muy agradable Hay pueblos que tienen su sello como este, como el Banco Magdalena, como San Juan de Río Seco Así los que me acuerde pronto, Onda, Tolima, tienen su propio sello Santuario Rizaralda, es hermosísimo Bueno, en fin Pero es que hay unos pueblos que no se parecen a otros Realmente este es un pueblo que no se me parece a ningún otro, como el Banco Magdalena Como San Juan de Río Seco, ¿ves? Aquí a mano derecha ya queda la carrera sexta, pero ya realmente pues bajar por ahí pues ya no Porque ya es, hagamos más bien subo con la carrera cuarta Voy a ser lo más principal del pueblo porque siempre es grande, de este municipio, porque siempre es grandecito Entonces, esta es la carrera cuarta Y así voy conociendo como a mí me gusta conocer los pueblos de Colombia, de esta manera No llegar solamente al parque principal o al sitio turístico y hasta luego, no Quiero llevarme una idea, un recuerdo de lo que es cada municipio en Colombia 12.20 Estamos como a 1.600 metros sobre el nivel del mar, me dice el altímetro Mira, esto me encantan estas casitas Pero sabe que esto se asemeja más a lo que es los pueblos en departamento de Risaralda Sin llegar a aparecerse, pero se asemeja, se asemeja a los pueblos de Risaralda A mí me encantan los pueblos de Risaralda definitivamente Aquí ya llegamos al parque principal y seguimos subiendo por la carrera cuarta Aquí llegamos a esta hermosa catedral Aquí hay un hotel que es muy bonito Mira, se llama el Hotel Imperial Restaurante Está muy hermoso, muy colorido, con balconcitos Es chusquísimo, mire, me encanta, me fascinan estas casas así coloniales Esto me... En Santuario hay una casa, hay como tres casas Hay una calle que es la más bonita, digo, de Colombia Para mí en Santuario Risaralda Es hermosa, me emocioné demasiado al ver esa calle Santuario es muy lindo Pero nada que ver con esto porque Anselma es muy diferente, muy diferente Estoy muy emocionado, de verdad, muy feliz De encontrarme así en este municipio, de poder recorrer este municipio Y es muy comercial, mire, muy festivo, como muy alegre Me encanta que está la plaza, ya la habíamos visto por la carrera cuarta Por la quinta Los jeeps que no faltan Eso es para recorrerlo con calma No irse uno como loquito ahí corriendo No, nada Y lo chévere es que se extiende Hay carrera quinta, carrera cuarta, carrera tercera y carrera segunda Ya, pero bien largotas Entonces hace que se recorra muy chévere Lo pueda recorrer muy chévere, muy fácil Yo pienso que No son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que Yo no intento discutírtelo Lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Porque sabes que me voy sintiendo solo Y conozco esa sonrisa Tan, mira Abajo está la carrera tercera Me pides que sigamos siendo amigos Y amigos para que maldita sean A un amigo lo perdono Aquí era donde me han dicho que era Pues el sitio como principal Pero pues no Esta es otra catedral muy bonita Pero definitivamente es abajo El sitio full, 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 full Full, 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 full